Buenos días, Alegría. Buenos días, buenos días, Flor. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas. Que nos sintonizan a la frecuencia de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go. Y a través de la pantalla de RPC Televisión Canal 4 en señal de televisión abierta. Hoy es miércoles 12 de mayo del año 2021. Y sigue la Franja de Gaza y el Medio Oriente en una tensión. Y en una escalada de violencia. Ya podría decirse incluso de guerra. Con cientos de misiles disparados desde Palestina hacia ciudades de Israel. Específicamente Tel Aviv. Y la respuesta que no se ha hecho esperar por parte del gobierno israelí, del ejército israelí. Así que mucha atención en el Medio Oriente. Es la escalada militar más grande desde la guerra del Golfo de 1992. Y esto lo digo con propiedad. Tengo un amigo vocero o ex vocero de las fuerzas de defensa israelíes a quien iba a entrevistar esta mañana. Y en el momento en que lo llamamos nos dijo que, o sea, la situación estaba tan crítica que el que está en reserva inmediatamente ya lo convocaron. O sea, que están convocando a los reservistas del ejército israelí. Es una situación muy complicada la que se está viviendo en este país. Que acaba de salir de la pandemia. Que acaba de salir de la pandemia. Que es el primer país del mundo que sale de la pandemia. Que vacuna a toda su población. Y al enfrentarse a esta realidad de guerra, pues sí es muy delicado. Muy muy delicado. Ciertamente. Y bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Pero hasta ahora lo que ha sucedido es terrible. No solo por la cantidad de pérdidas de vidas humanas. Tanto de civiles como de los que están en fuerzas del conflicto. Le hace Amas y la yihad islámica y del otro lado el ejército israelí. Sino porque la situación en sí misma, luego de la ofensiva diplomática que había tenido Israel. Estableciendo relaciones con países del grupo de países árabes. Ahí del Medio Oriente. Pues tiene este inesperado desenlace que por supuesto hace que se replantee todo ese escenario geopolítico. Así que vamos a ver cuál es la posición de los países esos con que Israel había establecido relaciones diplomáticas. Y también lo que tienen que decir las potencias que siempre tienen algo que decir en este tipo de conflictos bélicos. Pasando a Panamá. Desde el viernes en Chiriquí y en Veraguas habrá toque de 8 de la noche a 4 de la mañana de lunes a sábado. Y cuarentena los domingos. Ese es un paso atrás en la apertura que se había dado en todo el país y en razón pues de la también de la escalada que ha tenido el COVID en ciertas áreas de esas dos provincias. No es en todas las poblaciones pero sí en determinadas poblaciones tanto de la provincia de Chiriquí como la provincia de Veraguas. Y bueno ojalá la gente se cuide e independientemente de que ya inicia también la vacunación o inició la vacunación en el interior de la república. Particularmente en Chiriquí que no sé que no nos suceda la sensación esa de seguridad. El síndrome de Superman que llamaban llamaban unos unos especialistas de que la gente cree que porque está vacunada ya está. Ayer lo comentábamos. Bueno pero allá no hay no ha habido mucha vacunación que digamos. No comenzó a tener. No está llegando esta semana. Sí. Esta semana está llegando. Entonces pero la verdad es que a lo largo de toda la pandemia Chiriquí se había mantenido casi casi dentro de una burbuja. Pero mira tú o sea mira tú o sea la gente se confió mucho y ahora puede ser que la tercera hora quizás no esté en el centro puede estar en el oriente. Claro que eso se va corriendo y eso lo sabemos por el corrido así en otros países. Aquí hay que mantener las medidas. Yo no sé. Mire yo estaba leyendo en estos días un experto de la universidad de un profesor de la universidad de Colorado. Que se ha dedicado a estudiar en la pandemia los aerosoles y ya publicó en The Lancet ahorita las 10 evidencias científicas que sustentan la transmisión por aire. Y él decía que las cuarentenas y los toques de queda son el resultado del fracaso del manejo de la pandemia. Y que no lo normal no es abrir y cerrar hasta que todo el mundo esté vacunado o ya le haya dado COVID. Yo no sé qué piensan ustedes. Yo me quedé pensando. Si lo normal era abrir o cerrar. Mira en esa misma línea casualmente estaba revisando un artículo de New York Times que leí el domingo que hablaba acerca de eso y era el hecho de que la pandemia se va a volver endémica. Y aquí entra ya una responsabilidad individual así como tenemos esa responsabilidad individual con el resto de las enfermedades que son endémicas. O sea, tenemos la influenza que es endémica. Tenemos muchas de las enfermedades por las cuales vacunamos a los niños cuando están chiquitos. Las paperas, el sarapión. O sea, enfermedades con las que tenemos que aprender a convivir. Claro, depende ahora, y yo creo que por esa razón se dan las medidas restrictivas, de que en qué momento esa enfermedad comienza a superar los niveles tolerables de capacidad hospitalaria que existen en cada una de las regiones. Y ahí es donde entran en funcionamiento las restricciones. Y por eso principalmente es que se dan. Porque lamentablemente la capacidad hospitalaria, no solo de Panamá, del mundo entero, muchas veces se ve sobrepasada por la cantidad de gente afectada por la enfermedad. Y en eso es donde entra la restricción. Pero más allá de eso, superada quizás esta etapa o etapas críticas, hay que aprender a convivir con esto. El tema de la mascarilla también va a ser algo relativo. En Asia vimos que por más de 20 años han utilizado mascarillas. O sea, quienes van a Chima, por un lado por la contaminación y por otro lado por las afecciones de coronavirus que ya afectaron en el pasado. El SARS, todas estas enfermedades que de una forma u otra afectaron a Asia y obligaron a muchos países a mantener la mascarilla por muchos, muchos años. Entonces, creo que al final va a terminar siendo una enfermedad endémica definitivamente, es lo que leí y lo que leí en este artículo de New York Times, ¿no? Sí, definitivamente que, como se trata de una enfermedad nueva, ¿verdad?, que se está empezando a conocer apenas. Ya ustedes se acuerdan que cuando salió el anuncio de que al menos seis meses, bueno, ya vamos en al menos ocho meses, dura el efecto de la vacuna. Y los anticuerpos que la vacuna produce, porque han transcurrido ocho meses desde que se comenzó la vacunación en el mundo. Y dentro de diez meses, si sigue así, se dirán al menos diez meses. Y así sucesivamente, es una enfermedad nueva. Y sí, Flor, el Código Sanitario, por ejemplo, que es la norma que se ha utilizado para justificar alguno de los decretos, establecía, pero para las enfermedades ya conocidas, que la cuarentena es para las personas enfermas, no para todos los sanos. Es aislar a los enfermos. Pero como esta enfermedad era desconocida, era nueva, pues la decisión de la mayoría de los gobiernos, creo que muy pocos gobiernos optaron por no establecer cierres en el planeta entero. Sí, pero ¿qué tipo de cierres? ¿Define cierres? Desde los cierres más estrictos, que fueron en China, ¿no?, en donde a la gente le sellaban con soldadura las puertas de sus casas para que no pudieran salir, claro. Hasta los que no cerraron, como Suecia, que decidió hacer la vida normal. Y cada uno tuvo consecuencias distintas. En la economía globalizada actual, interconectada, nadie puede decir que salió indemne de los cierres de los otros países, por más que haya abierto. Suecia es un buen ejemplo. El cierre es directamente proporcional a su capacidad de estar bien. La economía de Suecia, a pesar de que nunca cerró, salió igual de afectada que la de los vecinos, que sí cerraron. Alemania, por ejemplo. Alemania cerró y de todas formas no pasó. Inglaterra, o sea, sistemas sanitarios del mundo desarrollado. El tema es que estamos en una enfermedad que está apenas... En Nueva York, la capital del mundo, Nueva York. O sea, y veíamos en Nueva York el colapso del sistema sanitario. El colapso del sistema sanitario. Así es. Un sistema sanitario privado de los mejores del mundo. Y veíamos en los parques públicos... Cadáveres apilados en contenedores. O sea, terrible. Entonces, es una enfermedad nueva. Entonces, el mundo ha estado en casi todos los países en modo ensayo y error, desafortunadamente. Bueno, pero todos ustedes están coincidiendo... ¿Coinciden en que la medida de cerrar nuevamente es correcta? Es preventiva. Sí, es preventiva. Es preventiva. Yo no puedo estar de acuerdo con un cierre que se toma sin respetar los términos constitucionales. No puedo estar de acuerdo en principio. Porque el Código Sanitario, repito, que es en lo que se han basado los decretos del MINSA, establece que la cuarentena es para las personas enfermas, no para los sanos. Entonces, para restringir la movilidad de las personas hay un método establecido en la Constitución porque es una limitación, una garantía fundamental. Y ese método no se ha seguido. Claro, lo que sí estaría en desacuerdo, y creo que los tres estamos en desacuerdo, son en los excesos. Porque es que a veces yo siento que a las autoridades les encanta este tipo de escenarios porque hacen alarde de todo su poder y su autoridad. Y cierra aquí, cierra allá. No, esto es un asunto científico. Yo creo que de esa manera científica es que se debe mantener. Y el objetivo específico es que se evite el colapso del sistema sanitario. Eso es todo lo que se busca. Entonces, y hay ya mucha data científica que puede aplicarse. No caen en los excesos y dentro de lo que la responsabilidad conlleva, sí tomar obviamente medidas restrictivas en algunos puntos. Creo que en este caso se está aplicando la medida específicamente para toda la provincia de Chiriquí. No es toda la provincia de Chiriquí la que está afectada. Igual no es toda la provincia de Veraguas. Entonces, esos son los temas que quizás tienen que presentarse todas las alertas amarillas para ver de qué forma entonces se están tomando esas medidas. Porque si se concentra, no fue todo Chiriquí el que se estaba portando mal, pero hay sectores específicos entre la ví que sí. Y otra cosa, en últimas, lo que sí ha demostrado ser efectivo es el tema de la trazabilidad. Darles seguimiento, aislar a las personas que estuvieron en contacto con casos positivos durante los días que se dice que debe aislarse, que son 14, bueno, al inicio eran 14 días, después se ha ido reduciendo. Ese tipo de medidas que sí funciona y que en áreas que si bien son pobladas, son menos pobladas que el centro del país, pues debería ser más fácil hacer el tipo de medidas de trazabilidad que, por ejemplo, en Panamá Centro, San Miguelito, Panamá Este, Panamá Oeste, que son áreas muy densamente pobladas, donde esa trazabilidad se complica. Y más si no se usa tecnología, ¿no? Que ese es otro tema. ¿Qué países que nos llevan la delantera en eso han utilizado la tecnología para la trazabilidad con muy buenos resultados? Oye, ¿y ustedes vieron que el gobierno dice que está trabajando en un plan de contención del gasto? A mí me ofende que después de 14 meses... Se han dado cuenta que... Se han dado cuenta que ahora tienen que contener el gasto. Sí, el tema, Flor, y es lo que venimos diciendo, y esta mañana escuchaba a Domingo La Torraca en Telemetro, reporta, el tema es que para reactivar la economía, el gobierno debe invertir en infraestructura, ¿verdad? Que es lo que produce masivamente que se mueva la economía y produce... genera empleos, etc. Y te aseguro que la contención va a ser en la inversión. Y no en el funcionamiento, que es donde debería darse. El mayor porcentaje de contención te garantizo que va a ser en la inversión. Bueno, ahí vimos el ejemplo del corredor de playa, ¿no? Como botón de muestra. No, y lo que dijo Domingo muy claramente, o sea, no es un tema... Tampoco es que se está pidiendo que se despida en los puestos actuales. Ya a esta altura no se puede, ya se contrataron. Ojo, las contrataciones que se necesitan son las contrataciones de médicos y enfermeras, pero por lo que ellos mismos han dicho, esas contrataciones no estaban dentro de la proyección económica porque los acuerdos con las enfermeras se llevaron hasta el año 2024, así que eso no cuenta. Se hicieron un montón de contrataciones en medio de la pandemia, las cuales esas sí cuentan y se han afectado directamente el presupuesto. Los gastos que se hicieron también a lo largo de la pandemia y que no tienen nada que ver con compra de vacunas, ni tampoco con apoyo económico, porque muy claramente el Ministerio de Desarrollo Agropecuario hizo un análisis de eso y estamos hablando que hay 1.100, 1.200 millones de dólares en ese apoyo económico y en ese apoyo agropecuario y de alimentos que se dio a la población. Entonces sí hubo gastos de más. Ahora quizá lo que queda es no seguir incurriendo en esos gastos, no seguir pasándose de la raya en cuanto al gasto público, porque lo que se necesita es inversión. Ahí es donde debe estar el enfoque del gobierno en este momento. Inversión en obra pública definitivamente. Pero sí es llamativo lo que anota Flor, de que 14 meses después que se dan cuenta, 14 meses y 30 y pico mil contratados después. Pero espérate un momento, además. En planilla de 211 mil, leí una cifra esta mañana de 211 mil que había en planilla el 30 de junio del año 2019, ahora estamos en 242 mil servidores públicos. Es decir, se ha aumentado la planilla en 31 mil nuevos servidores públicos. ¿Cómo es el país de Latinoamérica que más ha aumentado la planilla en pandemia? Más allá, ellos llegaron aquí con el cuento de que las finanzas estaban en rojo. Si eso era así, ellos han debido tener desde ese momento un plan de contención del gasto si las finanzas estaban en rojo, en teoría. Sí, por supuesto. Sin pandemia incluso. Eso ha debido ser desde ese momento. No, y después le cayó la pandemia con más razón. Y después le cayó la pandemia, pero no, ellos siguen remodelando oficinas, comprando boquitas. Oye, los diputados compran agua con gas. Agua con gas. Agua con gas. Aquí no se toma agua con gas. En este país, no olvides de eso. Dos mil quinientos dólares en agua con gas. En este país hay gente sin agua potable. Vas a tomar agua con gas. Vas a tomar agua con gas. Yo te digo una cosa. Yo, yo... Que es la más cara, por cierto. Obviamente, el agua con gas es la más cara. No, yo, yo, yo de verdad veo un, un, una palabra que no puedo decir en verdad, pero les vale. Les vale con la gente, así les vale. No se miden. ¿Por qué? Porque la impunidad los empodera. Esa es la conclusión que llego después de absolutamente cada uno de los temas que tocó. La impunidad los empodera. Bueno. Por otro lado, también en el campo local, la Corte Suprema de Justicia despejó el camino para el juicio al señor Ricardo Martinelli por el tema de los pinchazos. Al no considerar un amparo de garantías que había puesto la defensa legal de Martinelli, argumentando que se le habían violado los derechos y el debido proceso con la anulación del juicio que produjo el Tribunal de Apelaciones. Pues la Corte llegó a la conclusión de que no hubo ninguna violación de los derechos, ni el debido proceso, y dio luz verde a ese juicio que debe ser el 20... Junio. 20 y algo de junio, 21 o 22 de junio. Así que hay que estar pendientes de... Ahí inicia, ¿no? ¿Arrancaron las morideras todavía? No, en 3, 2, 1... No, 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 en verdad ya arrancó. Ya arrancó con los discos herniados y el nervio asiático. Ah, lo vimos, sí, ¿cierto? Cierto, cierto, sí lo vimos, lo vimos, lo vimos. Oye, salió, salió... ¿Cómo se llama? Ataviado de pacientes. Que le hicieron bastantes memes al señor. Hasta con la pobre reina Isabel lo compararon. Ay, pero ¿cómo va a sacar esa foto, oye? No, eso tenía un objetivo. Claro. Ya, obviamente. Claro, claro, pero oye, pero sácate en ropa, ¿no? De que la batita azul esa que te dé calzoncillo abajo y ya... No, 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 no. Ay, no, 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 no. Por ahí viene el cuello ortopédico. Bueno, y en otro tema judicial que me llamó la atención, el diputado Arquesio Arias... ¿Ese tipo de delante? No, no, definitivamente. ¿Dealante del integral? ¿Cómo dijiste ahora? La impunidad los empodera. Bueno, ahí está la muestra. El diputado Arquesio Arias, en vez de hacer lo que haría cualquier persona medianamente sensata, que es ante la situación que hay y el cuestionamiento que hay, que no es inventado. Oye, pecho a tierra, como dicen. Ah, no. Él flamantemente denunció a dos medios digitales, Foco y claramente, por delitos financieros, por captación ilegal de fondos. Cuando lo que yo he visto que han hecho, en el caso de Foco, es solicitar donaciones. Todo el mundo en este país solicita donaciones. Hasta en la calle. Eso no es captación ilegal de fondos. ¿Y qué tendría que ver Arquesio con eso? Que la plata que están buscando es para hacer una valla que diga Arquesio violador. No, no. Yo creo que la promoción de la valla es con una imagen difuminada, pero no creo que la valla vaya a decir eso. ¿No? No, no, eso es lo que él argumenta, pero yo creo que él está equivocado también en eso. No solamente en el... Porque eso no ha ocurrido, aparte, ¿no? Aparte. Eso no ha ocurrido. Aparte. Pero es que, además... Madame Calalú. Captación ilegal. Calalú ni sabe. Captación ilegal de fondos. O sea, eso es un delito financiero establecido para aquellos que, al margen de la reglamentación de la superintendencia de bancos, capten fondos para prestarlos, ¿no? A una tasa adicional. No, no, realmente es que es increíble, increíble. Y esos son los que hacen las leyes de la república, ¿no? Es que ahora el que tú señalas, pues, simple y sencillamente lo que hace es que se disgusta, pues. Sí. Ahora nadie acepta. O sea, un tema del cinismo lleva la... Niega hasta lo último. No sé, pues, esa es la nueva moda ahora. La nueva moda es enojarte. Increíble. Enojarte. ¿Por qué? Porque puede. Y demandar. Porque pueden. Claro, porque se sienten con la... ¿Cómo dijiste hace un rato? La impunidad los empodera. Es que es la conclusión de... Vas a ver que todos los temes te van a decir, ahí está, ¿eh? La impunidad los empodera. La impunidad los empodera. Eso es el hashtag, la impunidad los empodera. Así que el señor de la esquina que está con un letrerito pidiendo donaciones, cuidado que lo denuncian por captación ilegal de fondos. Cactación. Porque la impunidad los empodera. Se hace captación. Se hace captación. Bueno, vamos a la captación, a la cambio de comercialidad. Vamos a hablar con Ahumar Ahumar. O sea, ayer te dije lo que había dicho el señor Omar Ahumar acerca del asunto de estar participando en las vacunas. Así que lo vamos a tener ahora para que hablemos con él. Dale, pues. Después la pago. No se vayan. Hola. Oye, ¿qué enredo hay en el Molirena? Uy, eso es tan guardar las proporciones como Israel con gas. Sí, está bien entrevistar el vicepresidente de la Asamblea Molirena. Y lo que está diciendo es que Pancho Alemán se quiere perpetuar en la presidencia de Molirena. Bueno, cosa que no es que sabemos si es de ahora, pero yo creo que Pancho Alemán tiene un montón de años ahí en la presidencia de Molirena. Y nadie lo saca. Ya ha pasado por varios gobiernos. Y eso, y eso, y esa guerra está produciendo daño colateral. Claro, porque es que hay denuncias muy sensibles por la forma en que se está administrando la Lotería Nacional de Beneficencia. Y yo no sé, pues el señor Pancho Alemán casi no habla, es más, a él se le ve muy poco en los medios. El Molirena de por sí es una gran caja de sorpresas. Muy oscuro el Molirena. Y nadie sabe qué ha pasado con el Molirena. Pero en el Molirena particularmente sí hay mucho cuestionamiento en este momento acerca de lo que ocurre y de la manera en que están administrando la Lotería, que creo que es su último feudo, me parece, ¿no? Yo creo que nada más tiene la Lotería, no sé si tienen algo más. Ministerio de Gobierno. Y se oye mal también hablar de que un partido tiene... Pero es así. Pero es así, ¿no? Ministerio de Gobierno, pero es el viceministerio. Sí. Y tenían la gobernación. Tenían la gobernación que ya la perdieron. Ya la perdieron. Y que no sé si tendrán alguna otra gobernación por ahí, pero realmente aquí se le entrega a un partido político de alianza una institución y hace ese partido lo que le da la gana con esa institución. Esa es parte del tema. Esos audios que andan circulando de denuncias de irregularidades en la Lotería son muy delicados. Y son bien fuertes. Y ojalá... Cada vez son más frecuentes. Claro. Y ojalá la directora, Gloriela del Río, saliera al paso, porque ahí lo que está en juego es la confianza de los jugadores de lotería en el sistema de la lotería. Claro, 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 claro. Debiese hablar. Pero ya les digo, lo que pasa es que el Molirena es un hoyo negro. Ahí nadie habla, nadie dice nada, nadie sabe lo que pasa. Y nada más vemos a un solo dirigente ahí en el Molirena, el señor Pancho Alemán, ya hace mucho tiempo. Tras que la lotería tiene que competir con las loterías del extranjero, que se venden aquí como si fuera legal, deslealmente, compiten con la Lotería Nacional de Beneficencia. Encima, cuestionamientos a la manera como se está manejando el tema de las devoluciones en la lotería. Eso es delicadísimo. Ojalá... Claro, obviamente, ¿por qué el señor Tito Rodríguez está haciendo la denuncia? Porque él es parte, él quiere también el puesto, ¿no? Eso es lo que pasa. Y no le dan chance. Guerra de guerrillas política. Guerra de guerrillas. Wow. Vamos a conversar con Omar Ahumada, lo tenemos en este momento, director de Pasaportes. Pero había un tema aquí, Flor, Omar, y ayer usted nos llamó, hizo la aclaración de que usted está ya coordinando todo lo que es el proceso de vacunación en Panamá Oeste, pero usted no tiene ni interés político, ni tampoco quiere ser candidato ahí en este sector. El director sí se le ha visto muy activo y parte del cuestionamiento que hay es, bueno, ¿y qué hace el director de Pasaportes o director de otras entidades? Porque yo he visto también a viceministro. El viceministro del Trabajo, por ejemplo, también coordina actividades en algunos puntos. Hemos visto gobernadores coordinando vacunaciones en otros puntos. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de eso? El otro día vimos también al viceministro de Finanza, que eso nos pareció excepcional cuando se dio la vacunación en el 8-10. También apareció el viceministro de Finanza. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Por qué razón los funcionarios salieron a coordinar estos procesos de vacunación y no la autoridad local, señor Ahumada? Cuéntenos, buenos días. Buenos días, gracias, Atenógenes, gracias por la oportunidad. Saludos al profesor Guido Rodríguez y saludos también a Flor Virrachi. Hola. Sí, mira, el órgano ejecutivo designó a varios directores y varios ministros y viceministros de Estado a que fuéramos parte de la coordinación de Panamá, tal cual se hizo con el tema de Panamá Solidario. En el caso particular, a mí me correspondió el área de Panamá Oeste, igual que me ha pasado con el tema de Panamá Solidario. Y hemos estado colaborando en conjunto con las autoridades locales, precisamente porque tenemos más de un año trabajando en ese sector y tenemos ya relación y vínculo con los representantes de corregimiento, con los alcaldes, con las autoridades locales. En conjunto con la gobernadora de Panamá Oeste, Cindy Smith, hemos estado coordinando la vacunación en ese sector. En efecto, así como a mí me tocó esta responsabilidad, a otros funcionarios también le asignaron otras áreas. Yo diría que quizás los otros no hablan tanto en los medios, porque yo tengo también el sombrero, el cebocero de presidencia, y me toca también dar muchas declaraciones. Entonces, quizás por eso es que es más activo que otros en los medios de comunicación. Pero cumplimos con esta responsabilidad que se nos asignó por parte del órgano ejecutivo, igual que el Panamá Solidario, y hemos estado atendiendo este tema en conjunto con las funciones que tenemos acá en Pasaporte. Como te lo dije ayer a Tenógena, yo no tengo ninguna aspiración política en estos momentos de ninguna clase. De hecho, yo no voto en el área del oeste. Los que me conocen saben que yo toda la vida he residido en el circuito 8-8, y es donde todavía en estos momentos sigo ejerciendo el derecho al voto, elección tras elección. Es incluso donde tengo algunos cargos al interno de mi partido, en esa estructura de mi circuito. Así que yo no tengo ningún interés político. Mi único interés es colaborar. O sea, ¿ningún interés político ni donde está participando en el tema de la vacunación allá en el oeste, ni ningún interés político en el 8-8? O sea, ¿ningún interés político en general? No, yo en estos momentos no tengo ningún interés de correr a ningún puesto de elección popular. Pero mire, cuando lo dijo la primera vez, dijo por ahora, y ahora dice en estos momentos todavía. O sea, no lo descarta del todo. Bueno, Flor, estamos a tres años de las elecciones. Yo no tengo una bola de cristal para saber qué va a pasar. Pero no tengo en estos momentos ningún interés de correr a ningún cargo de elección popular. Yo soy, en estos momentos, miembro del directorio de mi partido, soy miembro de directiva de corregimiento, soy miembro del Tribunal de Disciplina. Y si mañana o pasado yo deseo aspirar un cargo al interno del partido, es una decisión muy particular que yo no he tomado todavía. Porque, vuelvo y reitero, mi interés en estos momentos es trabajar por el país. Falta mucho tiempo para ver la política. Yo no tengo ningún interés en estos momentos de correr a nada. Usted dice que es vocero de presidencia. ¿Por ese puesto cobra o solo cobra en pasaportes? No solamente cobro un salero que es el de pasaportes. Los demás cargos que tengo, que me han, el ejecutivo me ha designado, son cargos a Conoren y yo nada más cobro por pasaporte. ¿Y cómo le da el tiempo entre pasaportes, vocero, Panavac y todos los chorros de cosas que acaba de decir del partido? No, también el coordinador logístico de Panamá Solidario. La verdad es que nos complementamos bien con el equipo que tenemos en pasaporte. Todo el mundo sabe que esta es una entidad que funciona muy bien. Aquí estoy en mi oficina trabajando como todos los días. Y la verdad es que podemos complementarnos perfectamente bien y atender cada una de las asignaciones que nos han dado el órgano ejecutivo. Porque realmente lo hacemos con compromiso con el país. Yo estoy en Panamá Solidario desde el inicio de la pandemia. Desde hace más de un año hemos estado trabajando en este tema y ahora nos han designado el tema de Panamá. Que gracias a Dios, Flor, el área de Panamá este es el área donde porcentualmente ahora no más personas se han vacunado. Y con relación al tema, por ejemplo, Arraiján, es el área donde más personas se pusieron la segunda dosis en todo el país. Así que algo se ha hecho bien de la mano de nuestro personal de salud. Que aprovecho la oportunidad de estar en el programa con ustedes hoy para agradecer y felicitar en el Día Internacional de las Enfermeras. A todas nuestras Miss, a todos nuestros héroes de blanco que hoy conmemoramos el Día Internacional de las Enfermeras. Yo me he tocado la oportunidad en medio de esta situación de poder trabajar con muchas enfermeras. Y le agradezco su entrega al país, el compromiso que dan ellas todos los días en este proceso de vacunación. Y me gustaría conversarles rapidito un poquito de eso, Atenógenes, Flor y Lido. Antes, porque hay un detallito, un detallito ahí, Omar. Dígame. Porque yo creo que no estamos cuestionando el proceso de vacunación. Dentro de lo que cabe y dentro de las realidades de este país, se ha llevado bastante bien el proceso de vacunación. Indistintamente, ¿quién ha comandado la misión en cada uno de los circuitos? El Plan Nacional de Vacunación ha demostrado que es efectivo. O sea, hay experiencia ahí y hay efectividad. Mi pregunta gira en torno a por qué la necesidad de poder coordinadores en cada uno de los puntos y no darle esa responsabilidad a las autoridades locales. ¿Por qué razón se hizo de esa forma, señora Ahumada? Y eso lo hemos visto no solamente en el oeste, sino en el este, en Chiriquí. O sea, siempre hay un regente político encima de la autoridad local, que en todo caso debiese coordinar eso. Cuando ese es un tema técnico. Exacto, es un tema técnico. Te explico rapidito y les aclaro, y creo que es válida la oportunidad para aclararlo, y sobre todo a Flor, que es muy insistente con el tema. Y muchas veces hay que aclarar para que la gente esté bien claro con los temas como son. En el tema de la logística de Panavac, no es solamente el tema de salud. En eso creo que deben estar un poco más claros. Y les explico por qué. Esto conlleva una organización que va de la mano de los representantes de corregimiento, que va de la mano de los alcaldes, que va de la mano de las juntas técnicas, que son los representantes de cada una de las instituciones en la provincia, que es el gobierno local. Todas estas autoridades de gobierno, complementándose con voluntarios, son los que organizan el tema de la vacunación. Por ejemplo, en el tema de la alimentación del personal que trabaja en cada una de las escuelas, todo eso lleva una organización que también participan los gobernadores de cada provincia. Y por eso precisamente se ha designado por parte del Ejecutivo un funcionario que coordine con todas estas personas, que tenga jerarquía, para que todo salga de la mejor forma. Y creo que hasta ahora se ha demostrado que todo ha salido bien. Porque nuestras enfermeras y nuestro personal de salud se deben concentrar en la aplicación de las vacunas. Toda la organización alrededor de este tema de la vacunación la tiene otro personal. Y justamente no es tan sencillo. Estamos hablando de que cada vacunación que se organiza, estamos hablando, por ejemplo, en el circuito 8-1 en Arraiján, tuvimos más de 1.500 voluntarios que se incluían funcionarios de la Fuerza de Tarea de Conjunta, funcionarios de la Junta Técnica, funcionarios de la Junta Comunales. ¿En qué es lo que usted dice que somos insistentes, señor Ahumada? Dígame. ¿Y yo, según usted, en qué es lo que yo soy muy insistente? En criticar por qué razón funcionarios de gobierno los han puesto a coordinar esta organización de Panabá a nivel nacional, tratando de decir que es para buscar rédito político, cuando aquí nosotros trabajamos con representantes de todos los partidos políticos, trabajamos con voluntarios de organizaciones no gubernamentales, con ONG, que solamente nuestro interés es que esto salga bien para el bienestar del país. Ok. Ojalá ese sea el único interés. Lo veremos en el 2024 y echaremos un cuento todos aquí. Pero otra cosa, yo también quiero unirme a sus felicitaciones a las enfermeras. ¿Sabe por qué? Sobre todo porque lo han hecho sin cobrar muchas de ellas. Por eso las felicito sobre todo. Porque han suspendido labores, pero nunca las de vacunación, nunca las de emergencias. Y sin cobrar. Y sin cobrar cuando el gobierno nos ha bajado un centavo el salario, señor Ahumada. En ese sentido, Flor, yo te puedo decir lo siguiente. Sí. Este gobierno le ha hecho justicia a las enfermeras pagando una deuda que venía acumulada de más de cinco años y que este gobierno ha hecho, en ese sentido, les ha pagado esa deuda que tenías en las enfermeras y hemos ido poco a poco resolviendo los temas que teníamos pendientes con ellas. Hace falta mucho por resolver y en este momento, a pesar de la situación que tenemos económicamente, lo hemos estado enfrentando porque definitivamente ellas son nuestras héroes en medio de la situación que estamos viviendo. ¿Cómo así que una deuda vieja? Guido, ibas a hablar, ¿no? Sí. No, sí. Vigencia aspirada de vacaciones, vigencia aspirada de tiempos trabajados. No, de la pandemia. De la pandemia no les pagaron a tiempo. Sí, no. Tenían, no, y sí, yo te invito a que puedas entrevistar a alguna de las dirigentes de las enfermeras donde tenían una deuda más de cinco años con ellas. Y la pandemia también la tenían. Varios millones de dólares que no se les había pagado en el tiempo acumulado de trabajo. El tema de las contrataciones temporales. No, 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 pero es que además de esa deuda vieja, está el tema de las contrataciones temporales. Por esa razón tuvieron un paro. Y ahora se están contratando hasta el 2024. Y podemos hablar de eso. Y podemos hablar de eso. Todo el mundo sabe que en el sector público, cuando tú estás nombrado por contrato, para que puedas pasar a permanente, eso no es de un día para otro. Eso conlleva un trámite que involucra al Ministerio de Economía y Finanzas, incluso a la propia Contraloría. En estos momentos, el gobierno trabaja en una manera escalonada en el acuerdo que llegó con las enfermeras de poder pasar a todas esas enfermeras que se han nombrado, que son más o menos 1.300 y pico a nivel nacional, para que puedan pasar a permanente en los próximos meses. Y de manera escalonada, y en ese sentido se está trabajando a través del Ministerio de Salud para poder lograr parte del acuerdo que llegó con ellas y pasen todas a permanente. Director, una pregunta relacionada ya con el tema de pasaportes, pero también con el tema de salud. ¿Cómo están los planes para el tema del pasaporte sanitario? Que entiendo que Panamá está trabajando en ese sentido, para cuando haya la aprobación final de todos los organismos que tienen que ver con eso, la gente tenga o pueda viajar los que están vacunados, puedan viajar sin necesidad de presentar una prueba PCR, que además es costosísima en Panamá. En otros países es gratuita, aquí desafortunadamente no, y es un obstáculo al turismo. Y nosotros que estamos tratando de promover el turismo, pues de alguna manera le metemos el palo a la rueda de la bicicleta con ese tipo de restricciones. Ya cuando la vacunación vaya avanzando, se maneja el tema del pasaporte sanitario. ¿Qué nos puede decir al respecto? En realidad no es un pasaporte, Guido, es una certificación que va a emitir la AIG a través de la página Panamá Digital y que ya está activada, pero hicimos la corrección en su momento cuando nos reunimos con el Ministerio de Salud, Cancillería, AIG, de que no se le puede llamar un pasaporte si no hemos habido una certificación, porque pasaportes solamente tenemos uno en nuestro país y es el que emite la Autoridad de Pasaportes de Panamá. Esta certificación va a funcionar de la siguiente manera. Las personas van a tener que registrarse en Panamá Digital. Allí van a poder, con su número de cédula, inscribirse y poder subir la tarjeta de vacunación una vez ya estén vacunados, para que a través de esta página el Ministerio de Salud admite una certificación que van a poder mostrar en los counters o en los puertos migratorios a nivel internacional y nacional para demostrar que ya han sido vacunados contra la COVID. Usted dijo que usted es miembro del Tribunal de Honor y Disciplinario del PRD. ¿Usted por qué no se ha pronunciado el caso Arquecio Arias? Bueno, yo estoy en horas laborables y no quisiera hablar de política. Con mucho gusto, después de las cuatro de la tarde, me invitas a un programa y te hablo del caso Arquecio Arias con mucho gusto. Eso está bien, ¿ah? O sea, ya hay un compromiso. No, hay un compromiso de hablar después de las cuatro de la tarde. Ah, por eso preguntó qué es lo que está bien. Por eso, no, no, no. El compromiso que tiene después de las cuatro de la tarde para hablar de ese caso. Bueno, perfecto. Así que sin falta vamos a llamarlo, podemos pregrabarlo para hablar del caso Arquecio Arias. Sí, por favor. Creo que eso es un gran avance, que haya un pronunciamiento sobre el caso de Arquecio Arias. Porque creo que sí el PRD ha pasado como agachado con relación al caso de Arquecio Arias. ¿Cómo agachado? Agachadísimo, no sé. ¿Cómo no le duelen los muslos? Está tan agachado. Pero bueno, después de las cuatro... Lo único que yo me te lo diría a decir es que yo soy una persona y, Flor, tú lo sabes. Yo, cuando tengo que emitir una opinión con relación a cualquier tema nacional, sea de mi partido o no sea de mi partido, y no me guste lo que haya pasado, yo lo expreso en mis redes sociales en ese sentido, con libertad. Y con mucho gusto, te reitero, después de las horas laborales podemos hablar de ese y otros temas políticos con mucho gusto. Ahora, ya que nos dijo también que es vocero, porque sí es cierto que es vocero el señor Ahumada, ¿qué opina de lo que está pasando? Y no sé si puedo hablar en este momento de eso, pero ¿qué opina de lo que está pasando en la lotería y lo que estábamos hablando hace un rato con un partido aliado como el Molirena? Hay demasiados cuestionamientos. No sé si también eso se puede hablar después de las cuatro. Omar, cuéntenos. Lo único que podría decir ese tema es que considero que las denuncias que se han presentado a través de redes sociales deben investigarse, y ya el tema interno de ese partido creo que corresponde a ellos y su dirigencia discutirlo internamente, pero las denuncias que se han presentado sobre supuestas despidos y demás, por diferencias internas en ese partido, creo que sí debe investigarse en la instancia correspondiente. No, y eso debe haberse una investigación de oficio. Hace rato ya, porque es que el Ministerio Público debiese actuar, porque aquí estamos hablando de fe pública, que es lo que representa la Lotería Nacional de Beneficencia. Que de beneficencia no tiene mucho, además. Sí, porque aquí hablábamos hace un rato, señor Ahumada, de la manera en que muchas veces se distribuyen cada una de las instituciones cuando gana un gobierno, y dice, al partido tal le toca esta entidad, y entonces el partido piensa que esa entidad es del partido, y nada más, imagínense, miren las críticas en el caso del Molirena por dónde van, diciendo que están despidiendo a gente del PRD, porque no es del Molirena, para llenar solamente a gente del Molirena o meter a gente del Molirena dentro de la Lotería Nacional de Beneficencia. O sea, allá hay temas, allá hay temas muy sensibles de la forma en que se pueden estar distribuyendo las cuotas de poder a la hora de ganar una elección, y no sé si el PRD va a meterse o no va a meterse en eso, ¿no? Bueno, yo la verdad es que reitero que en temas políticos no puedo hablar en este momento. Yo sí te puedo mencionar que, por ejemplo, en la responsabilidad que tengo hoy en día como administrador de pasaportes, aquí hemos respetado el tema de las personas que tienen mucho daño de trabajar aquí. Nosotros llegamos de la mano de esta nueva administración, una entidad que funciona muy bien, que es como un reloj suizo en el tema de los trámites, y hemos respetado a los funcionarios viejos. De hecho, hace poco fue nuestro aniversario y cuando jugamos a los funcionarios de más de 20 años aquí trabajando, hicimos un complemento a los nuevos que llegamos con los que ya tenían muchos años aquí, y es por eso que esta entidad sigue trabajando muy bien desde el 2013 que se cambió la ley de la autoridad de pasaportes. O sea, no importa el partido que sea en su caso. Estamos muy bien por eso. No importa el partido que sea en su caso, o sea, se le respeta a la autoridad, y no es porque eres de otro partido político que no es el mío, lo votas, o sí, sí pasa. Aquí hay todavía gente que trabaja aquí, que está inquieto en otros partidos y que no han sido destituidos. Creo que hay que hacer un mérito también a los funcionarios que tienen más de 15, 20 años trabajando en las entidades públicas, que han demostrado sacrificio y entrega, y que son por ese trabajo que ellos realizan, es que justamente la gente habla bien de una entidad como pasaporte. Así que yo, en ese sentido, a los funcionarios que tienen vieja data aquí, lo hemos respetado y trabajamos de la mano de ellos para que esta institución siga funcionando bien. Cuando nos dices, y voy a regresar con relación al tema de la participación de altas figuras en las jornadas de vacunación, cuando usted habla de que particularmente los voceros del Estado y los altos funcionarios del Estado están participando en estas actividades no para figurar, sino para que sean una especie de enlace directo con el gobierno, usted habla a título personal o a título de todas las altas figuras gubernamentales que están participando en estas actividades. Porque hay algunos que sí resulta muy sospechoso que se ve que quieren o aspiran a ser candidatos a puestos de elección en algunos circuitos. Por ejemplo, vimos el caso del ministro del Ambiente, Milcea Desconcepción, que todo el mundo sabe que quiere ser candidato a diputado en el 8-6. Y lo vimos de repente en el 8-6. No sé, pues, por mencionar un caso en particular. Bueno, pero de verdad es que a todos los que no han dado la tarea de trabajar en esta coordinación a nivel del tema de Panamá y también de Panamá Solidario, lo hemos hecho por una designación del órgano ejecutivo. Y reitero, ninguno de nosotros está pensando ahora mismo en política. De hecho, el presidente de la República ha sido muy enérgico en estos temas de no permitir que estemos haciendo política inmiscuyendo el tema de la vacuna ni de Panamá Solidario. Bueno, pero el presidente también había sido muy enérgico... El presidente también ha sido muy enérgico con el tema transparencia y no corrupción. ¿Cómo? El presidente también ha sido muy enérgico con el tema de que tienen que ser transparentes y no corruptos. Miren los escándalos que vemos todos los días aquí. Por supuesto, y yo te invito, Flor, que si tú tienes conocimiento de una situación ilegal o algo que se ha hecho no correcto, que acudas a las instancias correspondientes y pongas las denuncias como tal. Bueno, ya hay instancias, ya hay instancias absolutamente investigando temas como... Para eso son las instancias. Temas como el Hospital Modular, compra de ventiladores, etcétera, pero no se sabe... Y no se ve los avances, el Hospital Modular tiene la investigación, cumple el 18 de este mes, cumple un año. Entonces, sí, se está denunciando y se denuncia todos los días en los medios. Yo le hago una pregunta, Flor, sobre todo a ti. Dígame. Los ventiladores se dieron a comprar. Entonces, como no se llevaron a comprar, no hubo corrupción. Hubiera habido corrupción si se compraban. ¿Se compraron o no se compraron? Yo no sé. No, pero causaron la renuncia, causaron la renuncia de Juan Carlos Muñoz. De un viceministro. Por eso esperemos que las instancias que están investigando, que tú mismo acabas de decir, se pronuncian con relación al modular y a los ventiladores. Y si no hubo nada ilegal ni hubo corrupción, que sean las entidades como tal del Ministerio Público, del órgano judicial, que lo determinen. Bueno, mire, en el hospital modular hubo una de las empresas, Turmax, que dijo, yo no autoricé a contratar a nadie bajo mi nombre. Ya con eso se hubiera tenido que caer esa contratación. Entonces, no puede ser que la respuesta sea ve y denuncia ante las autoridades, porque es que ya sabemos cómo están funcionando las autoridades aquí. Contraloría abrió un proceso para que los ciudadanos le dijeran si podían refrendar o no el tema. Aquí no nos olvidamos de las cosas. Yo lo que sí te puedo decir con relación al hospital modular, Flor, es que se han salvado más de 1.500 vidas de panameños en ese hospital. Y que muchas personas que han recibido atención médica ahí... El FIC no justifica a los medios. El FIC no justifica a los medios. Que permitió, Flor, que nuestro sistema de salud no colapsara. Igual que como se hizo con la ciudad hospitalaria, que era un monumento a la desidia, abandonado. Y que hoy en día nos permitió tener la oportunidad que nuestro sistema de salud no colapsara. Eso no justifica los sobrecostos ni nada que se hubiera podido dar ahí. Es decir, por relación al tema del manejo de la capacidad hospitalaria en este país. Y los ventiladores, el hecho, y ahí estaban las órdenes de compra. Eso no fue un documento fake. Ahí estaban las órdenes de compra. Que no se haya pagado es diferente. Pero eso no evita que el tema se dio. Eso no fue un invento. Esperemos que el órgano judicial y el Ministerio Público se pronuncien. Que son las instancias correspondientes. Déjeme, poneme bien cómoda para que eso pase. Porque eso no está pasando. Entonces se le darán responsabilidades. Pero que sean las instancias correspondientes las que tengan que entonces pronunciarse con relación a ese tema. Sí, ahora, director, es innegable que ha habido, y eso ha salido hasta en reportes internacionales de organismos, no solamente de organismos en la lucha contra la corrupción, sino de reportes del propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde se señalan que ha habido, y no solamente en Panamá, no es una cuestión exclusiva de Panamá, pero no se puede negar que ha habido irregularidades manifiestas en las compras alrededor del tema del combate a la pandemia. Yo te puedo hablar un poquito de eso, Guido. Y eso es innegable. Yo te tengo que decir lo siguiente, mira. En el hospital COVID, por ejemplo, en la ciudad hospitalaria, ahí salieron las publicaciones de los precios de las camas súper inflados. Y el argumento es que, ah, es que como hay un gran apetito por todos esos insumos médicos, entonces se subieron de precios. No, no es tan así tampoco. Hoy en día, por eso quería hablar sobre el tema de lo que estás hablando de las compras. Desde hace, creo que quizás no habían pasado tres o cuatro meses desde que empezó la pandemia en Panamá, el tema de las compras relacionadas al COVID en todas las instituciones públicas, contrataciones públicas, emitió una resolución en la cual todas las compras tienen que hacerse en cotización en línea, lo que ha permitido mayor transparencia en todas las compras relacionadas a este tema. Ustedes, al principio del programa, yo los estaba escuchando cuando no había participado todavía, hablando sobre el tema de la contención del gasto. En efecto, sí se ordenó una contención del gasto desde el inicio en todas las instituciones. De hecho, incluso presupuesto asignado a cada una de nuestras instituciones, tal cual la mía, fueron congelados esos fondos para que pasaran al fondo COVID. Y, obviamente, sí, Contraloría emitió una resolución en la cual se ordenó una contención del gasto. Por ejemplo, desde hace más de un año, yo puedo hablar por mi institución, aquí no ha viajado ni un funcionario a ninguna misión oficial fuera del país. Nosotros pagamos viáticos a los funcionarios que trabajan en asignaciones de la institución que, por sus obligaciones, debemos reconocerles a sus viáticos. ¿Usted está hablando como director de pasaportes o como vocero presidencial ahí? ¿Cómo? ¿Usted está hablando como director de pasaportes o como vocero presidencial ahí? Porque en el gobierno los números son claros. No, y no se nota. O sea, no se nota lo que usted está diciendo, señor Ahumada. Quizás, en el caso de la dirección de pasaportes, esa es su opinión. Pero lo que pregunta Flor es que, en función de vocero de gobierno, eso es lo que está ocurriendo en otras instituciones, porque eso no se nota. Ni así lo dicen las estadísticas. Ha habido una contención del gasto que se ordenó desde el inicio de la pandemia. Esa es una realidad. Pero le repito, ¿pasaportes o gobierno? En todo el gobierno ha habido una contención del gasto. ¿Y cómo ha habido plata, entonces, para contratar boquitas, agua con gas, sodas, remodelaciones, camionetas de lujo? Eso te lo puede preguntar a la directiva de la Asamblea. No, eso no todo es la Asamblea. No, señor. Las camionetas son el Ejecutivo. Las remodelaciones son el Ejecutivo. Las boquitas también hay en el Ejecutivo. Se han nombrado... Y no lo decimos nosotros. Está en las estadísticas de Contraloría. No todo es el tema de salud. Pero no todo. Omar, Omar. Pero se han nombrado 27 mil adicionales no vinculados al tema de salud. 30, 30. Que no tienen nada que ver con lo de salud. Porque ya vimos que los de salud todavía no están nombrados. O sea, ha habido un aumento... Han tenido plata para influencers. Han tenido plata para un montón de cosas. Y no se le han pagado a los hoteles y hospitales. Tampoco se le han pagado a los proveedores. Tampoco se le han pagado a las enfermeras y tampoco al personal médico. A muchos de ellos. Todavía a ese día. O sea, no es simple percepción. Es realidad. Eso que toca decir, Flor. Que no se ha pagado a los hospitales. Que no se le ha estado pagando a las enfermeras. Es completamente falso. O sea, que es mentira. Ellos son mentirosos. Se han estado pagando. Ellos son mentirosos. No les han terminado de pagar lo que les tienen que pagar. Ah, por eso han protestado. Que no se le han pagado. Eso no es cierto. Digamos las cosas como son. No digamos verdades a medias. Pero no. No se ha dicho ni una verdad a medias. No se ha dicho ni una verdad a medias. Una pregunta. Y a los funcionarios del salario también se los están pagando de a poquitos. O a ellos sí se los terminan de pagar mes a mes. ¿A quiénes? A los funcionarios del gobierno. Porque para los hoteles, hospitales, las enfermeras. Usted dice, se les está pagando. Pero no se les ha terminado de pagar. Pero se les está pagando. A los funcionarios su salario se les paga completo. Una pregunta, Flor. Tú sabes muy bien que las contrataciones con el Estado requieren una serie de procedimientos y trámites. Que si nos los saltamos y pagamos directamente cometemos ilegalidades. Y tú saldrías a decir en tu medio de comunicación. Ahí está el gobierno perrea haciendo irregularidades y corrupción. Bueno, nosotros para pagar cuentas con el Estado hay procedimientos y trámites que se cumplen y que se han estado cumpliendo para poder pagar las cuentas de los hoteles, hospitales desde el inicio de la pandemia. Porque tú no puedes decir que no se ha estado pagando. Se ha estado pagando. Quizás le demos algunos recursos. Sí, puede ser. Pero se han estado pagando. Pero a los funcionarios sí se les paga su salario completo. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, señora Omar. Lo vamos a llamar después de las cuatro para escuchar los arqueciosos. Va a tener que contestárnoslo después de las cuatro. Yo muy contento de poder participar después de las cuatro. A mí me encanta el debate político y tener la oportunidad de poder conversar con ustedes con mucho gusto y tener el honor y el placer de poder conversar con Guido, con Atenógena y sobre todo especialmente contigo, Flor. Gracias. Chao. Que le vaya muy bien hoy. Hasta luego, Omar. Gracias, gracias. Saludos. Chao. Hola. ¿Qué tiempo ya? Sí. Se nos acabó el tiempo. Muy buena entrevista con Omar Ahumada. Sí. Muy buena. Sí, interesante. Digo, la respuesta es otra cosa, ¿no? Habrá que esperar al 2024 para ver si efectivamente... No, hay que esperar a las cuatro de la tarde para que hable acerca del caso. No, a las cuatro de la tarde lo inmediato, pero al 2024 para ver si es verdad que no tiene aspiraciones políticas en Panamá Oeste, si no se muda de circunscripción electoral y si a lo mejor aspira y ese es derecho de cualquier político dentro del circuito donde reside actualmente que es el 8-8. En el caso de Omar Ahumada, puntualmente creo que él habla a título personal y bueno, eso se va a poder comprobar, pero yo no creo que todo lo que está en... Ojalá, ojalá en todas las instituciones hubiera respetado a las personas de mayor antigüedad. Sí, ¿no? Sobre todo en las instituciones de control. Así es. Terminamos. Ya viene Conectate con la Estrella. Hasta mañana aquí en Cuarto Poder. Chao.